No necesito de ese supermacho, puedo adquirir y conquistar este universo solamente porque quiero. Escuchá las frases que dicen estas minas, o sea, querer es poder, si ellas quieren algo tienen derecho a tenerlo, conquistar el universo. Las frases que usan, conquistar el universo. Bueno, qué metas tan equitativas que se ponen, son casi iguales a las del grupo Rothschild, a la del grupo Bilderberg, o sea, son casi las mismas metas que las del FMI, de Kissinger, de Hitler, de Mussolini, de Franco, de Stalin. Se ponen metas muy humanitarias, conquistar el universo. Me hacen acordar a Skeletor. Ay, qué barro, cuánta humildad. Y la culpa, si no conquistar el universo, la culpa es del macho. Fascinante, una visión demagógica y completamente desfigurada de lo que son responsabilidades y libertades, de lo que son permisos y obligaciones. Totalmente desfigurado todo. Es un universo completamente desfigurado que se nutre del conformismo basado en la impotencia no creativa. O sea, por eso es que supongo que cuando una obra no es de ellas, con robarla alcanza para firmarla como autoría propia, ¿no? ¿Por qué? Con desear algo basta para tenerlo. Mirá vos, qué pensamiento maravilloso, ¿no? Si ellas desean algo, tienen derecho a tenerlo. Si un hombre desea algo, es un abusador. Porque no es no. Me encanta cómo piensan, me fascina cómo piensan, porque es, como se ve, es un sistema de pensamiento muy maduro y muy complejo, ¿no? Imagínate el bienestar que va a traer esta forma de pensar, va a traer un caudal enorme de mujeres responsables, ecuánimes, sobre todo muy ecuánimes. Se están haciendo daño y están haciendo daño. Se están haciendo daño y están haciendo daño. El derecho a desear es un derecho que se construye en base al derecho a permitir desear. O sea, no se construye en base a restringir lo que es mutuamente deseable para diferentes humanos solamente por el hecho de ser humanos. El derecho a impedir que un deseo destruya una libertad se constituye en el derecho a vivir, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Por consiguiente, si las personas, para ser libres, necesitamos un registro de equidad en nuestras relaciones, no podés pensar el mundo de esa forma. Porque al pensar el mundo de esa forma que vos estás expresando, construís un falso enemigo en una genitalidad. Y porque hay una razón biológica para el macho para ser macho, no es una razón psicológica solamente. Y vos estás omitiendo el registro biológico que tira de los instintos biológicos ancestrales y que no siempre es una cuestión psicológica. Aunque tenga rasgos y características psicológicas. Las características psicológicas de la cultura de consumo son creadas por los sistemas de gente que desea algo y va y lo toma porque simplemente tiene una capacidad de poder donde puede abusar de poder. Por ende, vos estás reproduciendo el modelo que querés combatir. Corazón de mi vida, estás cerrada y estás por un camino de violencia gratuita y de violencia mal dirigida. Dirigí la violencia hacia un opresor puntual y no hacia un género. Porque si no vas realmente errada, estás orientada para el carajo. No es verdad, además, no es verdad que todos los hombres seamos ese hombre que vos describís como forma genérica. No es verdad, vos estás buscando una descripción para justificarte a vos en las cosas que no has hecho bien vos dentro del marco de las relaciones. Porque construís un nombre ficticio como razón de generarte a vos un acuerdo argumental que se basa en un sofisma. Por lo tanto, no es un argumento, es una alteración de un enfoque que habla de casos puntuales y que no es una norma per se. Porque cuando un hombre está peleando por su identidad y por su libertad, está enfrentando al sistema. Y si vos encima lo vas a atacar desde ahí, lo destrozás porque el tipo está luchando por una sociedad más justa, más ecuánime. Y vos lo atacás sencillamente por una cuestión prácticamente de raza, sería. Es casi lo mismo que atacar a alguien por una cuestión racial. Es decir, vos atacás a un hombre porque es hombre, nada más. Y lo acabás de decir vos misma aparte. Atacás al hombre porque es hombre, atacás al macho porque es macho. Y no atacás al machismo ahí. Estás atacando al macho porque es macho, nada más. Por una cuestión biológico-genital. Por una cuestión ancestral instintiva que tienen algunos, que tenemos algunos hombres. Vos agarrás y atacás esa cuestión bajo el manto discursivo de que en realidad estás atacando un modelo de cultura machista y demás. Y abrís una gama. Es como cuando Patricia Bullrich hace una ley y la ley en su interpretación permite que sin voz de alto te peguen un tiro por la espalda. Bueno, vos haces lo mismo. Decís, bueno, para defender este derecho tenemos que darle más poder a los policías. Y vos lo que estás diciendo es, para defender este derecho tenemos que darle más poder a las feministas. No, no, estás totalmente equivocada, totalmente enajenada y totalmente desmesurada además. No es para nada como vos contás la realidad. Y eso que vos dijiste de Neo y un montón de cuestiones más sobre realidades paralelas, dos universos o tres universos, barajado desde el lugar donde lo barajás en un contexto de violencias, es una violencia más porque es la omisión de la realidad en base a un enfoque que quiere censurar precisamente una realidad que coexiste. O sea que ya prácticamente te estás definiendo como fascista encima. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegás a ese grado de demagogia y a aplicar ese grado de demagogia desde un enfoque tan violento y demagógico a la vez, valga tu redundancia, diciendo que empuñás una búsqueda de equidad y de igualdad cuando la estás anulando? Yo no me explico cuántos grados de enajenación necesita construir en su cabeza un ser humano para reproducir las animaladas que dijiste, en el contexto sociopolítico que lo decís, socioeconómico y cultural que lo decís, y para conjugarlo en una aplicación con la liviandad que vos te expresás al respecto de temáticas que son sensibles a la humanidad entera por el registro de violencia que pueden generar, es increíble que estés en la radio de la universidad pública argentina diciendo las bestialidades que decís, con todas las omisiones de contexto que cometés. Yo no puedo creer que hagas eso, de verdad no lo puedo creer, pero si ese es tu marco de representación más excelso, bueno, evidentemente dista mucho tu deseo de tu capacidad.